Peso Pluma, con perdón de todos los fans. Bueno, Peso Pluma está el rumor de que ahorita ni siquiera en Oceánica, ahora sí que, lo que son los niveles, que lo mandaron a un anexo, a un Oceánica. En Jalisco. A un anexo en Jalisco. Pero aparte, a mí se me hace muy raro, por ahí hay dos versiones, una versión, ya sabemos que siempre hay dos caras de la moneda, la versión que dice que lo anexaron y que está en este centro de rehabilitación, quién sabe de dónde, de Jalisco, cinco lunas de Missouri, Meloni... Sí, no me acuerdo el nombre y qué, antes de que escriban, por lo menos aprendete el nombre. No me acuerdo, y me vale. Y por otro lado, aseguraron, después de esa nota que sucumbió el último fin de semana de febrero, que lo habían visto en Los Ángeles, pero la foto que aparece de Los Ángeles, en un estudio de grabación, y saliendo de un estudio de grabación, se lo ve tapado por completo, entonces no se distingue precisamente si es Peso Pluma o no. Y a mí lo que me hace mucho ruido es que, oh casualidad, antes de que fuera, entre comillas, anexado, supuestamente, canceló toda su gira. Mira, se supone que lo que pasó fue que él ya trae su pobenita desde antes, ¿ok? Y eso es evidente. No, y aparte hay videos donde se lo ve en backstage consumiendo el polvo blanco. No, no es polvo blanco, es polvo rosa. Ah, es el otro, sí. El tú sí lavada. El tú sí lavada, ok. El más problemático, el que ahora mucha gente ha sucumbido por ese polvo. Que es más problemático, incluso, que la otra. Ajá. Este, que él ya tiene su problemita, pero que, pues, mientras está funcional, no hay tanta bronca, y pues, ahí anda. Pero que esta chava, Nikki Nicole, que es argentina, era su novia, lo mandó al diablo. Y se vino para abajo. Y resuelta que, este, con ese rompimiento se desplomó. Se le perdió a su gente durante como tres días, no lo encontraban. Este, por, y tenían lo peor. Pues ya sabes en dónde se mueve este güey. Y, y no, pues, agarró y se metió una farra en tres días. Y lo tuvieron que internar. Ajá. Eh, y sí, o sea, lo que hace mucho ruido ahí es que haya tenido que cancelar toda la gira. Y tuvieron que cancelar todo. Eh, el hecho, el hecho también que, que se dio de baja del festival de la canción Viña del Mar, 2024, donde de repente pusieron una canción y, eh, ahora sí que el coloso, el monstruo, como le dicen de, de Viña del Mar, eh, lo abucheó durante toda la canción que sonó en el, en el espacio mientras estaban programando otra cosa. Yo, pensamiento personal, no lo deseo, porque no se le desea a nadie, pero creo que la carrera de peso pluma va a terminar muy mal, pronto. Ah, no, eso, 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 eso es evidente, evidente. Sí, yo creo que probablemente no, no escuchemos por un tiempo, sino es que por toda la vida, sobre. No, 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 yo creo que, yo creo que va a terminar de manera trágica, pronto. Deja tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV.